LIBRO SESTO. El timonel borracho y el capitán sobrio. I. Los Peñascos Dubres. A unas cinco leguas mar adentro, al sur de Guernesey, delante de la punta Plaimnont, entre las islas de la Mancha y Saint Malo, hay un grupo de escollos llamados Los Peñascos Dubres. Aquél es un lugar funesto. El nombre de Dubre, Dover, pertenece a muchos escollos y acantilados. Hay particularmente cerca de las Cotes du Nord una roca Dubre en la cual en este momento se está construyendo un faro, escollo peligroso también, pero que no se debe confundir con el otro. El punto de Francia más próximo al Peñasco Dubres es el Cabo Breant. El Peñasco Dubres está algo más lejos de la costa de Francia que de la primera isla del archipiélago Normando. Su distancia de Jersey se mide a poca diferencia por la gran diagonal de Jersey. Si la isla de Jersey girase alrededor de la Corbiore como alrededor de un gozne, la punta Sainte Caterine iría casi a tropezar con los Dubres. Aún hay allí una distancia de más de cuatro leguas. En nuestros mares, los mares de la civilización, las rocas más salvajes rara vez están desiertas. Se encuentran contrabandistas en Agot, aduaneros en Vinic, celtas en Breat, cultivadores de ostras en Caucale, cazadores de conejos en Cesambre, la isla de César, cogedores de rustaceos en Brecou, pescadores de redes en Minquier y pescadores también en Ereu. En los Peñascos Dubres, nadie. Las aves marítimas están allí en su casa. No hay encuentro más temido. Los casquets en que, según se dice, se perdió la manchenef, el banco del Calvados, las agujas de la isla de Wict, la Ronese, que tan peligrosa vuelve la costa de Beaculieu, el bajío de Purell que obstruye la entrada de Merkel y obliga a colocar a veinte brazas la baliza pintada de Encarnado, las traidoras cercanías de Tabless y de Ploa, las dos druidas de granito del sur de Guernesey, el viejo Anderlo y el joven Anderlo, la Corbiere, los Anois, la isla de las Ras recomendada al terror por este proverbio, si una vez pasas el Ras y no mueres, temblarás. Las moríes femes. El pasaje de la Boney y de la Frouki, la derrote entre Guernesey y Jersey, el ardente entre los Minquier y Chausey, el Mauvais Cheval entre Boula y Valli Barneville, no tienen tan mala fama. Valdría más tener que habérselas con todos los escollos enumerados uno tras otro que una sola vez con el Peñascodubres. En todo el peligroso mar de la Mancha, que es la mar Egea del Occidente, el Peñascodubres no tiene quien le igualen inspirar terror más que el escollo Paternoster entre Guernesey y Cerc. Y al menos desde Paternoster se puede hacer una seña. Allí en caso de apuro puede esperarse algún socorro. Se ve al norte la punta de Icar, o de Ícaro, y al sur Grosnez. Desde el Peñascodubres no se ve nada. La ráfaga, el agua, la nube, lo ilimitado, lo inhabitado... Nadie pasa por los Peñascodubres que no vaya perdido. Los granitos son de una estatura brutal y repugnante. En todas partes bajos y barrancos. En todas partes la severidad inhospitalaria del abismo. Allí es alta mar. El agua es allí muy profunda. Un escollo absolutamente aislado como el Peñascodubres atrae y abriga los animales que necesitan alejarse de los hombres. Es una especie de vasta madre pora submarina. Género de poliperos calcáreos, que juntándose los dos forman una planta de muchas ramas. Es un laberinto inundado. Allí, a la profundidad a que alcanzan difícilmente los buzos, hay antros, cuevas, grutas, encrucijadas y cruzamientos de calles tenebarosas. Allí pululan las especies monstruosas. Los cangrejos se comen los peces, y ellos a su vez son también comidos. Formas espantosas, hechas para no ser vistas por ojos humanos, vagan por aquella oscuridad. Confusos lineamentos de bocas, de antenas, de palpos, de tentáculos, de aletas natatorias, de mandíbulas abiertas, de escamas, de garras, de tenazas, flotan allí, y tiemblan, se desarrollan, se descomponen y se borran en la transparencia siniestra. Se arremolinan espantosos enjambores nadadores, haciendo lo que tienen que hacer. Es un peñasco de hidras. Ahí está el horrible ideal. Figuraos, si ponéis, un hormigueo de oloturias. Género de radianos, con muchos agujeros y parecidos a masas informes. Ver lo interior del mar es ver la imagen de lo desconocido. Es verla por el lado terrible. El abismo es análogo a la noche. Allí también hay sueño, por lo menos aparente, de la conciencia de la creación. Allí se perpetran con seguridad completa los crímenes de la irresponsabilidad. Allí, en medio de una paz horrible, los esbozos de la vida, casi fantasmas, verdaderos demonios, se entregan a las feroces ocupaciones de la sombra. Cuarenta años atrás, dos rocas de una forma extraordinaria señalaban desde lejos el escollo de uberes a los pasajeros del océano. Eran dos puntas verticales, agudas e inclinadas, que se tocaban casi por la cima. Se quería ver saliendo del mar los dos cormillos de un elefante engullido. Sólo que aquellos cormillos, altos como torres, eran de un elefante grande como una montaña. Aquellas dos torres naturales de la oscura ciudad de los monstruos, no dejaban entre sí más que un estrecho pasaje en que se retorcían las olas. Dicho pasaje, que era tortuoso y tenía en su longitud varios recodos y tras puertas, parecían un trozo de calle entre dos tapias. Las dos rocas gemelas se llamaban las dos dubres, la mayor y la menor, teniéndola una sesenta pies de altura y la otra cuarenta. El choque continuo de las olas ha acabado por desmoronar su base, y los violentos ventarrones equinoxiales del veintiséis de octubre de mil ochocientos cincuenta y nueve han derribado una de ellas. La que queda, que es la pequeña, está truncada. Uno de los más extraños peñascos del grupo se llama el Home, y subsiste aún actualmente. En el último siglo, algunos pescadores, extraviados en aquellas rompientes, encontraron en lo alto del peñasco un cadáver, que tenía a su lado gran cantidad de almejas vacías. Un naufrago, que se habría refugiado allí, moriría de hambre después de haber vivido algún tiempo de las almejas que estaban a su alcance. Tal es el origen de su denominación, el Home Hombre. Las soledades de agua son lúgubres. Son el tumulto y el silencio. Lo que en ellas sucede no atañe ya al género humano. Son de utilidad desconocida. Es tal el aislamiento del peñasco dubres, que alrededor, a cuanto alcanza la vista, no se descubre más que el inmenso tormento de las olas. 2. Aguardiente inesperado. El viernes por la mañana, al día siguiente de la partida de la Tamaulipas, la Duranda se hizo a la vela para Guernesey. Zarpó de Saint Malo a las nueve. El tiempo estaba claro, sin ninguna nube. El viejo capitán Gertraix Gaboureau había al parecer chocheado. Las preocupaciones de Sieur Clubin le habían decididamente impedido practicar su cargamento. No había embarcado más que algunos artículos de París para las tiendas de comercio de Saint-Pierre-Port, y tres cajas para el hospicio de Guernesey, una de jabón ordinario, otra de velas, y otra de cuero de suelo francés y de becerro escogido. De su precedente cargamento se volvía a llevar una caja de azúcar terciada y tres cajas de té verde que la aduana francesa no había querido admitir. Si Sieur Clubin había embarcado pocas reses, no había embarcado más que algunos bueyes que sellaban en la sentina estivados con bastante negligencia. Había a bordo seis pasajeros, un guernesiano, dos habitantes de Saint Malo que comerciaban con ganado, un «turista», como se decía ya en aquella época, un parisiense de la clase media, al parecer dependiente de una casa de comercio, y un americano que viajaba para repartir Biblias. Sin contar a Clubin, el capitán, la duranda tenía siete hombres de tripulación, un timonel, un marinero carbonero, otro carpintero, un cocinero, que en caso necesario trabajaba en la maniobra, dos fogoneros y un grumete. Uno de los dos fogoneros era al mismo tiempo maquinista. Este fogonero maquinista, muy bravo y muy inteligente, negro holandés, evadido de los ingenios de azúcar de Surinam, se llamaba Imbrancán. El negro Imbrancán comprendía y servía admirablemente la máquina. En los primeros tiempos, había contribuido, no poco, apareciendo enteramente negro entre el fuego y el humo, a dar un aspecto diabólico a la duranda. El timonel, guernesiano de nacimiento y cotentino de origen, se llamaba Tangroille. Tangroille era de una alta nobleza. Lo era. Las islas de la Mancha son, como Inglaterra, un país jerárquico. Allí hay aún dos castas. Las castas tienen sus ideas, que son sus prohibiciones. Estas ideas de las castas son en todas partes las mismas, en la India como en Alemania. La anoleza se conquista con la espada y se pierde trabajando. No hacer nada es vivir noblemente, el que no trabaja es honrado. Un oficio es una decadencia. En otro tiempo, en Francia se exceptuaban sólo de la regla general los vidrieros. Siendo una de las reglas de los hidalgos y los nobles vaciar botellas, no servía de deshonor el hacerlas. En el archipiélago de la Mancha, e igualmente en la Gran Bretaña, el que quiere permanecer noble tiene que permanecer rico. Un workman no puede ser Gentlyman. Aunque lo hubiese sido dejaría de serlo. Tal o cual marinero desciende de caballeros mesnaderos y no es más que un marinero. Treinta años atrás, en Aurigny, un Gorges auténtico, que habría tenido derechos al señorío de Gorges, conquistado por Felipe Augusto, recogía ova y fuco en el mar enteramente descalzo. Un carterete escarretero en Serc. Hay en Jersey un trapero y en Guernese y un zapatero llamados Grouchy, que se declaran Grouchy y primos del mariscal de Waterloo. Los antiguos registros del obispado de Cortances hacen mención de un señor de Tangrovilli, pariente incontrolante incontestable de Tancarville sur la base Seine, el cual es Montmorency. En el siglo XV Johan de Heron de Villi, arquero del señor de Tangrovilli, llevaba detrás de él su corselete y demás arneses. En mayo de 1371, en Pontorson, en presencia de Bertrand Duguesclin, el señor de Tangrovilli ha cumplido con su deber como doncel. En las Islas Normandas, si la miseria sobreviene, la eliminación de la nobleza es pronta, bastando una variante en la pronunciación. Tangroville se convierte en Tangrovilli, y no hay más que hablar. Así le sucedió al timonel de la Duranda. Hay en Saint-Pierre-Port, en bordaje, un ropavejero llamado Engroville que es probablemente un Ingroville. Bajo Luis el Gordo, los Ingrovilles poseían tres parroquias en la elección de Abel Ocnes. Un abate Trígan ha escrito la historia eclesiástica de Normandía. El cronista Trígan era cura del señorío de Digoville. El señor de Digoville, si se hubiese vuelto plebeillo, se llamaría Digoylle. Tangroville, tan Carville probable y Montmorency posible, tenía una antigua cualidad de... hidalgo, defecto grave para un timonel... se embriagaba. Sieur Klubin se había obstinado en no despedirle, y había respondido de él a Meslet Jerry. El timonel Tangroville no salía jamás del buque y dormía a bordo. La víspera de la marcha, cuando Sieur Klubin, ahora bastante avanzada de la noche, había pasado a visitar el buque, Tangroville estaba durmiendo en Sukhoi. Por la noche Tangroville se había despertado, pues lo tenía de costumbre. Todo borracho que no es dueño de sí mismo tiene su escondrijo. Tangroville tenía el suyo, que él llamaba su despensa. La despensa secreta de Tangroville estaba en la sentina. Él la había colocado allí para hacerla inverosímil. Creía estar seguro de que él sólo conocía el escondrijo. El capitán Klubin, siendo sobrio, era severo. El pocorrón y ginebra que el timonel podía librar del vigilante acecho del capitán, lo tenía en reserva en aquel rincón misterioso de la sentina en el fondo de una cuba ancha, y casi todas las noches tenía en la despensa una cita amorosa con la botella. La vigilancia era rigurosa, la orgía era pobre, y ordinariamente los excesos nocturnos de Tangroville se limitaban a dos o tres tragos, echados furtivamente. Hasta algunas veces la despensa estaba vacía. Aquella noche Tangroville había hallado en ella una botella de aguardiente inesperada. Su alegría había sido grande, y su admiración mayor aunque su alegría. ¿De qué cielo le caía aquella botella? No pudo recordar cuándo ni cómo la había él traído al buque. La bebió inmediatamente, hasta cierto punto por prudencia, temiendo que la descubrieran y cogieran el aguardiente. Luego echó el casco al mar. Al día siguiente, cuando se puso en el timón, Tangroville oscilaba. Gobernó sin embargo a poca diferencia como siempre. En cuanto a Clubin, sabido es que se volvió a la posada Juan donde pasó la noche. Clubin llevaba siempre debajo de la camisa un cinto de cuero en que guardaba unas veinte guineas, y no se lo quitaba sino de noche. En el interior del cinto había un nombre, Sir Clubin, escrito de su puño y letra con tinta litográfica, que es indeleble. Al levantarse, antes de partir, había metido en el cinto la cajita de hierro que contenía los setenta y cinco mil francos en billetes, y después, como de costumbre, se lo puso alrededor de la cintura. 3. Conversaciones interrumpidas. La partida se hizo alegremente. Los viajeros, luego que hubieron colocado encima y debajo de los bancos sus maletas y sus abrigos, pasaron al buque la revista que es de rigor, habiéndola la costumbre hecho obligatoria. Dos de los pasajeros, el turista y el parisiense, no habían visto nunca un buque de vapor, y a las primeras vueltas que dieron las ruedas, admiraron la espuma. Después admiraron el humo. Examinaron pieza por pieza, en la cubierta y en el sollado, todos los aprestos marítimos de argollas, grapas, ganchos y pernos, que a fuerza de precisión son una. No se podía decir que la Duranda siguiese con todo rigor su rumbo de otras veces. La tripulación no tenía preocupación alguna, siendo absoluta la confianza en el capitán. Sin embargo, tal vez por culpa del timonel, había alguna desviación. La Duranda parecía dirigirse hacia Jersey más que hacia Guernsey. Poco después de las once, el capitán rectificó la dirección y encaró francamente la proa a Guernsey. No hubo más que un poco de tiempo perdido. En los días cortos el tiempo perdido tiene sus inconvenientes. Brillaba un hermoso sol de febrero. Tangrawilly, en el estado en que se hallaba, no tenía muy seguros los pies ni los brazos muy firmes, de lo que resultaba que el bravo timonel declinaba del rumbo, lo que aflojaba la marcha. El viento había caído casi completamente. El pasajero guernesiano, que tenía en la mano un anteojo, lo encaraba de cuando en cuando a una vedija de bruma cenicienta, lentamente empujada por el viento en el extremo horizonte hacia el oeste, la cual se asemejaba a un copo de algodón manchado de polvo. El capitán Clubin presentaba el austero semblante puritano que le era ordinario. Parecía redoblar su atención. Todo era pacífico y casi risueño a bordo de la Duranda. Los pasajeros conversaban alegremente. Cerrando los ojos en una travesía, se puede juzgar del estado del mar por el trémolo de las conversaciones. La plena libertad de ánimo de los pasajeros corresponde a la perfecta tranquilidad del agua. Es imposible, por ejemplo, que una conversación como la siguiente se hubiese sostenido sin hallarse el mar en perfecta calma. Compañero, contemplad esa hermosa mosca verde y roja. Se ha extraviado en el mar y buscado refugio en el buque. Una mosca se fatiga poco. Como es tan ligera, el viento la lleva. Se ha pesado una onza de moscas, se ha contado después cuantas había, y han resultado seis mil doscientas sesenta y ocho. El guernesiano del anteojo se había acercado a los mercaderes de bueyes de Saint Malo, y su charla era del siguiente género. El buey de Aubrac tiene el cuerpo redondo y rechoncho, las piernas cortas y el pelo leonado. Por la pequeñez de sus piernas es lento para el trabajo. Bajo este punto de vista el de Salers es preferible al de Aubrac. Compañero, yo no he visto más que dos bueyes perfectos en mi vida. El primero tenía las piernas bajas, la parte delantera gruesa, el cuarto trasero lleno, las nalgas anchas, bastante longitud desde la nuca a las ancas, largo el crucero, los movimientos sueltos, el pellejo poco adherido. El segundo ofrecía todas las señales de habersele engordado juiciosamente. Cuerpo carnoso, suelto, fuerte, piernas ligeras, color blanco y rojo, buenos cuartos traseros. —Esa es la raza Cotentina. —Sí, pero mezclada con el toro Angus o el toro Suffolk. —Compañero, podéis creerme, en el mediodía hay concursos de asnos. ¿De asnos? Tal como suena. Y los feos son los hermosos. Lo mismo pues que los mulos. Los feos son los buenos. Justamente. El jumento poite vino. Ventrudo, y piernas gruesas. La mejor muía conocida es una barrica sobre cuatro pies. La belleza de las bestias no es como la de los hombres. Ni como la de las mujeres. ¿Cierto? Yo estoy por las mujeres bonitas. Yo por las aseadas y elegantes. Sí, limpias, pulcras, que se pongan de veinte mil alfileres. Y nueve citas. Una joven debe parecer siempre que acaba de salir de la joyería. Vuelvo a mis bueyes. Vi vender los dos en el mercado de Tonars. Es mercado que conozco. Los boncau de la rochela y los babu, los traficantes de trigo de Moulins, de los cuales habréis oído hablar, acuden a aquel mercado. El turista y el parisiense conversaban con el americano de las Biblias. También su conversación era un barómetro que señalaba a buen tiempo fijo. Caballero, decía el turista, he aquí cuál es el tonelaje flotante del mundo civilizado, Francia 706 mil toneladas. Alemania, un millón. Estados Unidos, cinco millones. Inglaterra, cinco millones quinientos mil. Añadid el contingente de los pequeños pabellones. Total, doce millones novecientas cuatro mil toneladas distribuidas entre ciento cuarenta y cinco mil embarcaciones diseminadas por el agua del globo. El americano interrumpió. Caballero, son los Estados Unidos los que tienen cinco millones quinientos mil. No me opongo, dijo el turista. ¿Vos sois americano? Sí, caballero. Me lo había figurado. Hubo una pausa, durante la cual el americano misionero se preguntó si había llegado la ocasión de ofrecer una Biblia. Caballero, repuso el turista. Es verdad que tenéis en América tanta afición a los apodos que condecoráis con ellos a todos vuestros hombres célebres, y llamáis a vuestro famoso banquero misuoriano Thomas Benton, el viejo Riel? Así como llamamos a Zacharias Taylor el viejo Zack. Y al general Harrison el viejo Tip. No es verdad. ¿Y al general Jackson el viejo Ikori? Porque Jackson es duro como el palo de Ikori y porque Harrison batió a los pieles rojas en tí pecambe. Es manera bizantina la vuestra. Es nuestra manera. Llamamos a Bamburen el pequeño brujo, a Seward, que mandó dividir los billetes de banco en billetes pequeños, Billy el pequeño, y a Douglas, el senador demócrata de Lillinois, que tiene cuatro pies de estatura y una grande elocuencia, el pequeño gigante. Si vais de Texas a Maine, no encontraréis una sola persona que diga Cass, sino el gran Michignantero, ni que diga Clay, sino el mozo de Molino del Chirlo. Clay es hijo de un molinero. —Yo preferiría decir Clay o Cass, observó el parisiense, porque es más corto. Faltaríais a la costumbre. Llamamos a Corwin, que es secretario de la tesorería, el mozo de carro, a Daniel Webster, Dan el Negro. En cuanto a Winfield Scott, como su primer pensamiento, después de haber batido a los ingleses en Quipewai, fue sentarse a la mesa, le llamamos pronto una taza de sopa. La vedija de bruma que se veía en lontananza había aumentado. Ocupaba en el horizonte un segmento de unos quince grados. Se hubiera dicho que era una nube que por falta de viento se arrastraba sobre el agua. Apenas soplaba viento alguno. El mar estaba como un espejo. Aunque no era un medio día, el sol palidecía. Alumbraba, pero no calentaba. —Creo —dijo el turista—, que el tiempo va a variar. —Acaso tengamos lluvia—dijo el parisiense. —¡Oh niebla!—respondió el americano. —Caballero—repuso el turista—, en Italia, es en Molfetta donde cae menos lluvia y en Talmezzo donde cae más. Al dar las doce, según costumbre del archipiélago, la campana llamó para comer. Comió el que quiso. Algunos pasajeros estaban provistos de fiambrera, y comieron alegremente sobre cubierta. Clubin no probó un bocado. Mientras se comía, las conversaciones seguían su curso. El guernesiano, oliendo las Biblias, se había acercado al americano. El americano le dijo. —¿Conocéis estos mares? —Sin duda, pertenezco a ellos. —Y yo también —dijo uno de los de Saint Malo. El guernesiano saludó ligeramente, y repuso. —Ahora estamos en alta mar, pero no hubiera querido ver niebla cuando nos hallábamos hacia los minkiers. El americano dijo al de Saint Malo. —Los isleños son más del mar que los ribereños. —Es verdad. Nosotros, los de la costa, no tenemos más que medio baño. —¿Qué son los minkiers? —continuó el americano. El de Saint Malo respondió. —Peñascos de muy mal género. —Hay también los grovets —dijo el guernesiano. —Toma —exclamó el de Saint Malo. —Y las choas —añadió el guernesiano. El de Saint Malo soltó una carcajada. —Si vamos a contar todos los escollos —dijo—, hay también los sauvajes. —Y los moines —observó el guernesiano. —Y el canar —exclamó el de Saint Malo. —Camarada —replicó el guernesiano amablemente—, vos no os quedáis nunca sin respuesta. —¡De Saint Malo, Malo! Después de esta respuesta, el de Saint Malo guiñó un ojo. El turista interpuso una pregunta. —¿Tenemos nosotros que atravesar toda esa multitud de rocas? —No. Las hemos dejado al sur-sudeste. Quedan detrás de nosotros. Y el guernesiano prosiguió. Entre peñascos grandes y pequeños, los grelets tienen cincuenta y siete puntas. —Y los minkiers cuarenta y ocho —dijo el de Saint Malo. —Me parece, camarada, que hay tres rocas que no contáis. —Las cuento todas. —¿Desde Ladere hasta Maitreile? —Sí. —¿Y las maissons? —Que son siete rocas en medio de los minkiers. —Sí. Veo que conocéis los escollos. Si no conociese los escollos, no sería de Saint Malo. Me gusta oír los razonamientos de los franceses. El de Saint Malo saludó a su vez, los sauvajes son tres peñascos. Y los moines dos. Y el canard uno. —Es claro, puesto que se nombra en singular, debe ser uno solo. No es regla, porque la suarde se nombra también en singular y se compone de cuatro rocas. —¿A qué llamáis vos la suarde? —preguntó el guernesiano. —Llamamos la suarde lo que vosotros llamáis los chowas. No se pasa muy bien entre los chowas y el canard. No pueden pasar más que los pájaros. —¿Y los peces? No tanto. Estando la mar gruesa, se pegan a las piedras. Hay arena en los minkiers. Alrededor de los maissons. Son ocho rocas que se ven desde Jersey. Justo, desde la playa de Acete. No son ocho, son siete. Cuando baja la marea es posible pasearse por los minkiers. Sin duda quedan en gran parte en seco. ¿Y los diroilles? Los diroilles nada tienen de común con los minkiers. Quiero decir que son peligrosos. Están por el lado de Granville. Se ve que, como nosotros, los de Saint Malo tenéis afición a navegar por estos mares. —Sí —respondió el de Saint Malo—, con una diferencia, nosotros decimos, tenemos costumbre, y vosotros decís, tenemos afición. Vosotros sois buenos marinos. Yo tráfico con bueyes. — ¿Qué gran marino era de Saint Malo, que ahora no me acuerdo? Surkouf. Otro. Duwai-Troin. El viajero del comercio parisiense intervino. Duwai-Troin. Cayó prisionero de los ingleses. Era tan amable como valiente. Supo agradar a una joven inglesa, la cual rompió sus cadenas. En aquel momento una voz de trueno exclamó. — ¡Estás borracho! Cuarto. En que se ponen en evidencia todas las cualidades del capitán Klubin. Todos se volvieron. El capitán interpelaba al timonel. Sieur Klubin no tuteaba a nadie. Para dirigir al timonel tan groille una apóstrofe tal como la que le dirigió, preciso era que estuviese muy encolerizado o que quisiera parecerlo. Un arranque de cólera oportuno libra de responsabilidad, y algunas veces transfiere la responsabilidad a otro. El capitán, en pie entre los dos tambores, miraba fijamente al timonel, y repitió entre dientes. Borracho. El honrado tan groille bajó la cabeza. La niebla se había desarrollado. Ya ocupaba casi la mitad del horizonte. Avanzaba a la vez en todas direcciones. Hay en la niebla algo análogo a la gota de aceite. Se dilataba insensiblemente. El viento la impelía sin precipitación y sin ruido, y ella tomaba poco a poco posesión del océano. Venía del noroeste, y el buque la tenía delante de su proa. Era como un vasto acantilado vago y movedizo. Se destacaba sobre el mar como una muralla. Había un punto preciso en que el agua inmensa entraba bajo la niebla y desaparecía. Aquel punto de entrada en la niebla se hallaba aun a la distancia de media legua. Variando el viento, se podía evitar la inmersión en la bruma. Pero era preciso que variase inmediatamente. La media legua de intervalo disminuía de una manera visible. La duranda andaba, y la niebla también. La niebla venía al buque y el buque iba a la niebla. Clubin mandó dar más vapor y virar al este. Así se costeó por algún tiempo la niebla, pero ella seguía siempre avanzando. El buque, sin embargo, sellaba un bañado de sol. El tiempo se perdía en esas maniobras que podían difícilmente tener buen éxito. La noche llega pronto en febrero. El guernesiano contemplaba la bruma, y dijo a los de Saint Malo. ¡Maldita niebla! Una verdadera porquería en el mar, observó uno de los de Saint Malo. El otro de Saint Malo añadió. ¿Qué puede echar a perder un viaje? El guernesiano se acercó a Clubin. Capitán Clubin, temo que la niebla nos va a alcanzar. Clubin respondió. Yo quería quedarme en Saint Malo, pero me han aconsejado que partiese. ¿Quién? Marinos viejos. —Bien mirado —replicó el guernesiano—, habéis hecho bien en partir hoy. ¿Quién sabe si habrá tempestad mañana? En esta estación hay siempre que esperar ir a peor. Algunos minutos después, la duranda entraba en el banco de bruma. Fue un instante singular. De repente los que sellaban en la popa dejaron de ver a los que sellaban en la proa. Un blando tabique ceniciento dividió en dos el buque. Después este, todo entero, se sumergió en la bruma. El sol no fue ya más que una especie de luna grande. De pronto todos empezaron a tiritar. Los pasajeros se pusieron sus abrigos, y los marineros sus capotones. El mar, casi sin un pliegue, tenía la fría amenaza de la tranquilidad. Parece que hay una mala intención oculta en ese exceso de calma. Todo estaba pálido y descolorido. La chimenea negra y el humo negro luchaban contra la libidez que envolvía al buque. El abatimiento de rumbo al este no podía en lo sucesivo tener objeto. El capitán puso la probacia guernese y aumentó el vapor. El pasajero guerneseano, paseándose alrededor de la máquina, oyó cómo el negro imbrancam hablaba a su camarada el fogonero. Escuchó atentamente. El negro decía. —Esta mañana cuando hacía buen sol, andábamos despacio, y ahora, que estamos envueltos en la niebla, vamos deprisa. El guerneseano se acercó de nuevo a Sir Clubin. —Capitán Clubin, no hay cuidado. No damos, sin embargo, demasiado vapor. —¿Qué queréis que le haga? Preciso es que ganemos el tiempo que nos ha hecho perder ese borracho de timonel. —Es verdad, capitán Clubin. Y Clubin añadió. —Tengo prisa en llegar. Bastante tenemos con la niebla, no tengamos tan bien la noche. El guerneseano se juntó de nuevo con los de Saint Malo, y les dijo. —Tenemos un excelente capitán. Por intervalos, grandes oleadas de bruma, a manera de cargadas de lana, sobrevenían pesadamente y tapaban el sol. Éste reaparecía en seguida más pálido y como enfermo. El poco cielo que se entrebía se asemejaba al cielo sucio y manchado de aceite de una decoración vieja de teatro. La duranda pasó cerca de un falucho que había echado el ancla por prudencia. Era el Chéalí de Guernesey. El patrón del falucho notó la velocidad de la duranda, y le parecía además que no seguía el derrotero exacto. Les pareció que apoyaba demasiado hacia el oeste. Un buque, navegando a todo vapor envuelto en la niebla, le llenó de asombro. A cosa de las dos, era la bruma tan densa que el capitán dejó su puesto y se acercó al timonel. El sol se había desvanecido, todo era niebla. Había alrededor de la duranda una especie de oscuridad blanca. Se navegaba dentro de la palidez difusa. No se veía ya el cielo, ni se veía ya el mar. No hacía ningún viento. El barril de trementina, colgado de una argolla debajo de los tambores, no oscilaba siquiera. Los pasajeros estaban silenciosos. Sin embargo el parisiense, entre dientes, entonaba la canción de Beranger Dios despertándose un día. Uno de los de Saint Malo le dirigió la palabra. — ¿Venís de París? —Sí, señor —asomóse a la ventana. — ¿Qué hacen en París? —Murió tal vez su planeta. En París anda todo revuelto. Entonces está la tierra como el mar. Cierto es que nos rodea una niebla bien importuna. — ¿Y qué puede ocasionar desastres? El parisiense exclamó. — ¡Desastres! ¿Por qué? ¿Para qué queremos desastres? ¿De qué sirven los desastres? Son todos como el incendio de Lodcon, que ha reducido a la miseria a muchas familias. ¿Es eso justo? Compañero, yo no sé cómo pensáis vos, pero yo no estoy contento. — ¡Ni yo! —dijo el de Saint Malo. — Todo lo que pasa en este mundo —repuso el parisiense— me causa el efecto de una cosa que se desconcierta. Opino que estamos dejados de la mano de Dios. El de Saint Malo se rascó la cabeza como el que se esfuerza en comprender una cosa. El parisiense prosiguió. —Dejados de la mano de Dios, que no se acuerda de nosotros para nada. Así va ello. Es evidente que los negocios de este mundo están a cargo de algún vicario de la Providencia, de algún ángel seminarista, que no sabe dónde tiene la mano derecha y no acierta a corresponder a la confianza en él depositada. La pronunciación del parisiense era la de los pilludos de los arrabales. El capitán Cloubin, que se había acercado a él, le puso una mano en el hombro. —¡Silencio! —le dijo—. Caballero, medid bien vuestras palabras. Estamos en el mar. Nadie volvió a despegar los labios. Pasados unos cinco minutos, el guernesiano que lo había oído todo, murmuró al oído del de Saint Malo. —Y un capitán religioso. No llovía, y sin embargo todos estaban mojados. Nadie se daba cuenta del camino que se iba andando sino por un aumento de malestar y displicencia. Parecía que se entraba en la tristeza. La niebla impone silencio al océano. Adormece las olas y ahoga el viento. En medio de tanta calma, la respiración de la Duranda tenía no se quede inquieto y quejumbroso. No se encontraban embarcaciones. Si a lo lejos, por el lado de Guernesey o por el de Saint Malo, hubiese habido algunos buques en el mar fuera de la circunscripción de la niebla, la Duranda, sumergida en la bruma, no hubiera sido visible para ellos, y su largo penacho de humo, sin estar asido a parte alguna, les hubiera causado el efecto de un cometa negro en un cielo blanco. De repente Clubin exclamó. —¡Maldito seas! Acabas de dar un golpe falso. Vas a causarnos averías. Mereces un presidio. Quítate, borracho! Y se puso él en el timón. El timonel humillado se refugió a lo último de la proa. El guernesiano dijo. —Nos hemos salvado. Continuó la rapidez de la marcha. A cosa de las tres, las capas bajas de la bruma empezaron a levantarse, y se volvió a ver, el mar. —No me gusta eso —dijo el guernesiano—. En efecto, la bruma no puede levantarse sino merced al sol o al viento. Si la levanta el sol, parece bien, pero no tanto si la levanta el viento. Y para el sol era demasiado tarde. A las tres, en febrero, el sol se debilita. Un viento que se levanta al llegar a este, punto crítico de la jornada, es poco apetecible. Es con frecuencia un anuncio de huracán. Por lo demás, si soplaba alguna brisa, se la percibía apenas. Clubin, fija la vista en la bitácora, sin separarse del timón, murmuraba entre dientes palabras poco tranquilizadoras que llegaban a oídos de los pasajeros. —No hay tiempo que perder. Ese borracho nos ha retrasado. Por lo demás, su semblante carecía absolutamente de expresión. El mar estaba menos dormido bajo la niebla. Se veían algunas cabrillas olas blanquecinas que se forman cuando empieza a soplar un viento fuerte. Lucecillas garapiñadas flotaban en la superficie del agua. Estas manchas de luz en las olas preocupan a los marinos, porque indican agujeros hechos por el viento superior en el techo de la bruma. Ésta se levantaba, y volvía a bajar más densa. A veces la opacidad era completa. El buque estaba como varado en una verdadera cinta de niebla. Por intervalos, el nebuloso círculo se entreabría como una tenaza, dejaba ver un poco de horizonte, y volvía a cerrarse. El guernesiano, armado de anteojo, permanecía como una centinela en la proa del buque. Se formó un poco de claridad, que luego se desvaneció. El guernesiano se volvió azorado. —Capitán Klubin. —¿Qué hay? Vamos en derechura a los anois. —Os engañáis —dijo Klubin con frialdad. El guernesiano insistió. Estoy seguro de ello. —Imposible. Acabo de percibir rocas en el horizonte. — ¿Dónde? —Allí. —Imposible. Es una ilusión vuestra. Y Clutau mantuvo la proa hacia el punto indicado por el pasajero. El guernesiano volvió a coger su anteojo. Un momento de espica corrió hacia la popa. —Capitán. —¿Qué hay? —Virad de bordo. —¿Por qué? —Estoy seguro de haber visto un peñasco muy alto y muy cercano. Es el anois mayor. Habréis visto un poco de niebla más densa. Es el anois mayor. Virad de bordo, en nombre del cielo. Klubin sacudió la caña del timón. 5. Klubin lleva a su colmo la admiración. ¿Qué causa? Se oyó un kerugido. El rompimiento del costado de un buque en un vagío en alta mar es uno de los ruidos más lúgubres que imaginarse pueden. La duranda se detuvo. El choque hizo caer y rodar sobre la cubierta a algunos pasajeros. El guernesiano levantó las manos al cielo. —Los Anok. Bien decía yo. Resonó en el buque un grito prolongado. —Estamos perdidos. La voz de Klubin, seca breve, dominó el grito. —Nadie está perdido. Silicio. El cuerpo negro de Imbrancam, desnudo hasta la cintura, salió por la escotilla. El negro dijo con calma. Capitán, el buque hace aguas. La máquina va a apagarse. El momento fue espantoso. El choque se había parecido a un suicidio. Hecho expresamente, no hubiera sido más terrible. La duranda se había arrojado como si atacase el escollo. Una punta de roca había entrado en el casco del buque como un clavo. Más de una vara cuadrada de palmejares había saltado, el extraje estaba roto, el tajamar destrozado, la proa hundida, y el casco abierto bebía el mar con un hervor horrible. Era una herida por la cual entraba el naufragio. La repercusión había sido tan violenta que en la popa había hecho trizas la cadena que afianzaba el gobernalle. Y éste quedó desencajado y suelto. El buque estaba desfondado por el escollo, y a su derredor no se veía más que la niebla densa y compacta, a la sazón casi negra. La noche llegaba. La duranda se sumergía por la proa. Era el caballo que lleva en las entrañas la cornada del toro. Estaba muerta. Se hacía sentir en el mar la hora de la marea. Tangroille se había serenado. Nadie está ebrio en un naufragio. Bajó al sollado, volvió a subir a cubierta, y dijo. Capitán, el agua inunda la sentina. Dentro de diez minutos llegará al nivel de los inbornales. Los pasajeros corrían por la cubierta desolados, retorciéndose los brazos, asomándose por las orlas, mirando la máquina, haciendo todos los movimientos inútiles del terror. El turista se había desmayado. Klubin hizo con la mano una señal, y todos callaron. Interrogó a Embrancam. — ¿Cuánto tiempo puede aún funcionar la máquina? —Cinco o seis minutos. Interrogó después al pasajero guernesiano. Yo estaba en el timón. ¿Vos habéis observado la roca? ¿En qué banco de los alnois hemos encallado? —En la Mauve. Ahora poco, durante una clara, he reconocido la Mauve perfectamente. —Hallándonos en la Mauve, repuso Klubin, tenemos el alnois mayor a babor, y el alnois menor a estribor. Estamos a una milla de tierra. La tripulación y los pasajeros, atentos y temblando de ansiedad, escuchaban con la mirada fija en el capitán. Aligerar el buque no tenía objeto, y era además imposible. Para echar el cargamento al mar, hubiera sido menester abrir las puertas, y aumentar la facilidad de entrar el agua. Echar el áncora era inútil, habiendo encallado. Además, en aquel fondo, en que el áncora se hubiera apalancado, la cadena no la hubiera podido sujetar. No hallándose estropeada la máquina y estando a una disposición del buque en tanto que el fuego no se apagase, es decir, durante algunos minutos, se podía a fuerza de ruedas y vapor retroceder y arrancar la embarcación del escollo. En este caso, zozobraba inmediatamente. La roca, va hasta cierto punto, tapaba la avería y dificultaba el paso del agua. Servía de obstáculo. Desobstruida la abertura, hubiera sido imposible cegar la vía de agua y dominarla con las bombas. El que saca el puñal clavado en el corazón, mata inmediatamente al herido. Desprenderse de la roca era irse a pique. Los bueyes, alcanzados ya por el agua en la sentina, empezaban a mugir. Clubin mandó. El bote al agua. Inbrancan y Tangroille se precipitaron y soltaron las amarras. El resto de la tripulación miraba inmóvil como si estuviesen todos petrificados. —Todos a la maniobra —exclamó Clubin. Todos obedecieron. Clubin, impasible, continuó dando voces de mando en aquella antigua jerga que no comprenderían los actuales marinos. —Tieza! Un vertedos si está trabado el cabestrante. Basta de virar. Arría! Que no se junten las garruchas del cortaje arriado en banda. Abatid. Tirad de los dos cabos. A la vez. Hay demasiado roce. Toca los fiadores del aparejo. Atención. El bote estaba en el agua. En aquel mismo instante, las ruedas de la duranda se pararon y cesó el humo. El horno se había apagado. Los pasajeros, deslizándose a lo largo de la escala, o colgándose de los cables en banda, no bajaban, sino que se dejaban caer dentro de la chalupa. Imbrancam levantó al turista desvanecido, lo dejó en el bote, y subió de nuevo al buque. Los marineros se precipitaban detrás de los pasajeros, pisoteando al grumete que había caído bajo sus pies. Imbrancam les cerró el paso. —Nadie ha de pasar antes que el chiquillo—dijo. Con sus dos brazos de ébano se paró a los marineros, cogió al grumete, y lo entregó al pasajero guernesiano que, en pie dentro del bote, recibió a la criatura. —Salvado el grumete—, Imbrancam dijo a los otros. —Pasad. Clubin mientras tanto había bajado a su camarote y formado un paquete con los papeles de a bordo y los instrumentos. Sacó la brújula de la bitácora. Entregó los papeles y los instrumentos a Imbrancam y la brújula a Tangroilly, y les dijo. —Bajad al bote. Bajaron. La tripulación les había precedido. El bote estaba lleno. El oleaje besaba su borde. Ahora —gritó Clubin—, marchad. Un grito salió del bote. — ¿Y vos, capitán? —Yo me quedo. Los que naufragan tienen poco tiempo para deliberar y menos aún para enternecerse. Sin embargo, los que se hallaban en el bote y relativamente seguros, experimentaron una conmoción que no era por ellos mismos. Todas las voces insistieron a la vez. —Venid con nosotros, capitán. —Yo me quedo. El guernesiano, que sabía lo que es el mar, replicó. —Capitán, escuchad. Habéis varado en los anois. A nado no hay que andar más que una milla para ganar Plainmont. Pero en una barca no se puede atracar más que a la Rockwaine, y hay dos millas. Hay rompientes y niebla. Este bote no llegará a la Rockwaine antes de dos horas. Hará una noche muy negra. La marea sube, el viento refresca. Una borrasca está próxima. Nada deseamos tanto como venir a buscaros luego, pero si el temporal arrecia, como es muy posible, nos será imposible. Embarcaos con nosotros. El parisien se intervino. —Verdad es que el bote está lleno, demasiado lleno, y un hombre más seria un hombre soberante. Pero somos trece, y este número es malo para la barca. Más vale sobrecargarle con el peso de otro hombre que dejarla bajo el de este fatídico guarismo. Venid, capitán. Tangroille añadió. —Toda la culpa es mía, y no vuestra. No es justo que seáis vos quien se quede. —Yo me quedo —dijo Klubin—. El buque será hecho trizas esta noche por la tempestad. Yo no le abandonaré. Buque perdido, capitán muerto. Se dirá de mí, ha cumplido su deber hasta el fin. Tangroille, yo os perdono. Y cruzando los brazos, gritó. Atención a la voz de mando. Larga en banda la amarra. Partid. El bote se estremeció. Imbrancam había cogido el gobernalle. Todas las manos que no remaban se dirigieron hacia el capitán. Todas las bocas exclamaron. —¡Viva el capitán Klubin! —He aquí un hombre admirable —dijo el americano. —Compañero —respondió el guernesiano—, es el hombre más honrado de toda la mar. Tangroille lloraba. —Si yo tuviese corazón —murmuró a media voz—, me habría quedado con él. El bote se abismó en la niebla y desapareció. No se vio ya nada. El ruido de los remos fue decreciendo hasta desvanecerse completamente. Klubin se quedó solo. 6. El interior de un abismo, alumbrado. Cuando aquel hombre se vio en aquel escollo, bajo aquella nube, en medio de aquella agua, lejos de todo contacto viviente, lejos de todo ruido humano, dejado por muerto, solo entre el mar que subía y la noche que llegaba, sintió una alegría profunda. Había triunfado. Él tenía su sueño. La letra de cambio a largo plazo que había girado contra el destino, le era pagada. Para él, quedar abandonado era quedar emancipado. Se hallaba en los Anoís, a una milla de distancia de la tierra, y tenía setenta y cinco mil francos. Nunca se había verificado con tanta habilidad un naufragio. Nada había faltado. Verdad es que todo estaba previsto. Klubin, desde su juventud, había tenido una idea, colocar la honradez como una puesta en la ruleta de la vida, pasar por hombre probo y partir de esta circunstancia, aguardar la ocasión propicia, aprovechar la coyuntura, adivinar el momento. No palpar, sino agarrar. Dar un golpe y no dar más que uno. Cargar con todo, dejar atrás a los imbéciles. Él quería hacer de una vez lo que los estafadores vulgares hacen en veinte, y a paso que ellos van a parar a la horca, ir él a parar a la fortuna. El encuentro de Rantaine había sido su rayo de luz. Combinó inmediatamente su plan. Lo primero era hacer vomitar a Rantaine los setenta y cinco mil francos que se había comido. En cuanto a sus revelaciones posibles, anularlas desapareciendo. Para desaparecer pasar por muerto, que era la mejor de las desapariciones, y para pasar por muerto perder la duranda. Este naufragio era necesario. Y, amen de todo, dejar un buen nombre, lo que hacía de toda su existencia una obra maestra. Cualquiera que hubiese visto a Klubin en su naufragio, hubiera creído ver un demonio, pero un demonio feliz. Había vivido toda su vida para aquel minuto. Toda su persona expresó esta palabra. En fin. Una serenidad espantosa volvió pálida su frente oscura. Sus ojos empañados, en cuyo fondo se quería ver un «tabique», se hicieron profundos y terribles. En ellos se reverberaba el incendio interior de su alma. El fuero interno tiene, como la naturaleza exterior, su tensión eléctrica. Una idea es un meteoro. En el instante del buen éxito, las meditaciones acumuladas que lo han preparado, se entreabren, y de ellas brota una centella. Tener en sí la garra del mal, y sentir dentro de ella una presa, es una felicidad que tiene su brillo. Un mal pensamiento que triunfa ilumina un semblante. Ciertas combinaciones que han salido bien, ciertos fines logrados, ciertas felicidades feroces, hacen en los ojos de los hombres aparecer y desaparecer lúgubres expansiones luminosas. Estas expansiones son la tempestad alegre, la aurora amenazadora. Salen de la conciencia, sombría y nublada. Brillaron en aquella pupila. Aquel resplandor no se parecía a nada de lo que se puede ver lucir allá arriba o acá abajo. El bribón comprimido que había en Clubin hizo explosión. Clubin miró la oscuridad inmensa y no pudo contener una carcajada siniestra. Era pues libre. Era pues rico. Su incógnita se despejaba en fin. Resolvía su problema. Clubin tenía tiempo sobrado. La marea subía, y por consiguiente sostenía la duranda, que acabaría tal vez por ponerse a flote. El buque mientras tanto estaba sólidamente adherido al escollo. Ningún peligro había de zozobrar. Además, era preciso dejar al bote tiempo para alejarse, perderse tal vez, como Clubin esperaba. En pie sobre la cubierta de la duranda naufragada, cruzó los brazos, saboreando en las tinieblas el abandono en que se hallaba. Treinta años había pesado la hipocresía sobre aquel hombre. Era el mal y se había apareado con la probidad. Odiaba la virtud con un odio de mal casado. Había siempre tenido una premeditación malvada. Desde que tenía la edad de hombre llevaba esa armadura rígida, la apariencia. Era monstruo interiormente. Vivía dentro de un tegumento de hombre de bien con un corazón de bandido. Era el pirata almibarado. Era el prisionero de la honradez. Estaba encerrado en esa caja de momia, la inocencia. Tenía en la espalda alas de ángel, incómodas para un miserable. Se hallaba sobrecargado de estimación pública. El pasar por hombre honrado es duro. Mantener siempre en equilibrio el pensar mal y el hablar bien. ¡Qué trabajo! Había sido la fantasma de la rectitud, siendo el espectro del crimen. Esta implicación de términos había sido su destino. Se había visto en la precisión de tener buenas maneras, de permanecer presentable, de hacer espuma debajo del nivel, de dar una apariencia de sonrisa al rechino de sus dientes. La virtud era para él la cosa que ahoga. Había pasado su vida deseando morder una mano, y para morderla tuvo que besarla. Haber mentido es haber sufrido. Un hipócrita es un paciente en la doble acepción de la palabra. Calcula un triunfo y soporta un suplicio. La premeditación indefinida de un mal golpe acompañada de una dosis de austeridad, la infamia interior sazonada con una excelente reputación, la necesidad de alucinar continuamente, de no ser nunca uno mismo, de causar ilusión. ¿Puede haber mayor fatiga? Con todo el negro que el hipócrita muele en su cerebro componer el candor, querer devorar a los que le veneran, ser cariñoso, contenerse, reprimirse, estar siempre alerta, espiarse sin cesar, poner buena cara a su crimen latente, hacer subir su fealdad en forma de belleza, fabricarse una perfección con su malignidad, hacer cosquillas con un puñal, azucarar el veneno, velar la afabilidad de su gesto y la música de su voz, no tener su mirada propia, no hay nada más difícil, no hay nada más doloroso. Lo odioso de la hipocresía empieza oscuramente en el hipócrita. Beber perpetuamente su impostura es una nausea. La dulzura que la astucia da a la maldad repugna al malvado, obligado continuamente a tener esta mixtura en la boca, y hay instantes de arcadas en que el hipócrita está a punto de vomitar su pensamiento. Volver a tragar esta saliva es horrible. Añadid a lo dicho el profundo orgullo. Hay minutos extraños en que el hipócrita se estima. Hay un yo desmesurado en el vellaco. El gusano tiene la misma manera de arrastrarse que el dragón y también la misma manera de enderezarse. El traidor no es más que un déspota atado que no puede hacer su voluntad sino resignándose al segundo papel. Es la pequeñez capaz de enormidad. El hipócrita es un titán, enano. Clouville se figuraba de buena fe que él había sido oprimido. ¿Qué razón hubo para que él no naciera rico? Nada hubiera deseado tanto como heredar de su padre y de su madre cien mil libras de renta. ¿Por qué no las tenía? No era culpa suya. ¿Por qué, no dándole todos los goces de la vida, se le obligaba a trabajar, es decir, a engañar, a hacer traición, a destruir? ¿Por qué, de esa manera, se le había condenado al tormento de adular, de arrastrarse, de complacer, de hacerse amar y respetar, y de tener día y noche en la cara una fisonomía que no era la suya? El disimulo es una violencia sufrida. Se aborrece delante de quien se miente. En fin, la hora había llegado. Clouville se vengaba. ¿De quién? De todos y de todo. Ledgerry no le había hecho más que bien. Un agravio más. Se vengaba de Ledgerry. Se vengaba de todos aquellos ante quienes había tenido que reprimirse. Tomaba su desquite. Cualquiera que hubiese pensado bien de él era su enemigo. Había sido su cautivo. Clouville estaba en libertad. Había practicado su evasión. Estaba fuera de los hombres. Lo que se tomaría por su muerte, sería su vida. Iba a comenzar. El verdadero Clouville desnudaba al falso. Todo lo había disuelto de un golpe. Había de un puntapié abismado a Rantain en el espacio, a Ledgerry en la ruina, a la justicia humana en la noche, a la opinión en el error, a la humanidad entera fuera de él, Clouville. Acababa de eliminar el mundo. En cuanto a Dios, esta palabra de cuatro letras le ocupaba poco. Había pasado por religioso. ¿Y qué? Hay cavernas en el hipócrita, o por mejor decir, el hipócrita entero es una caverna. Cuando Clouville se encontró solo, se abrió su antro. Tuvo un instante de delicias. Aireó su alma. Respiró su crimen con toda la fuerza de sus pulmones. El fondo del mal se hizo visible en su semblante. Clouville se abrió, se desplegó, si así puede decirse. En aquel momento, la mirada de Rantainé al lado de la suya hubiera parecido la mirada de un niño recién nacido. Haberse quitado la máscara. ¡Qué desahogo! Su conciencia gozó al verse horriblemente desnuda y al tomar libremente un baño de cuerpo entero en el mal. La compresión de un largo respeto humano acaba por inspirar un anhelo furioso de impudencia. Se llega a cierta lascivia en la maldad. En esas espantosas profundidades, morales tan poco sondeadas, existe no sé qué ostentación atroz y agradable que es la obscenidad del crimen. La sosería de la falsa buena reputación excita un apetito de deshonra. Se desdeña tanto a los hombres que se quisiera ser de ellos despreciado. Causa tedio el ser estimado. Se admiran las francas maneras de la degradación. Se contemple con codicia la indecencia, que tan a sus anchuras está sumida en la ignominia. Los ojos que se bajan a la fuerza tienen frecuentemente de esas miradas oblicuas. Nada está más cerca de Mesalina que María Lacoque. Ved a Lacadiere y a la religiosa de Lomiers. Clubin, él también, había vivido bajo el velo. La desvergüenza había sido siempre su ambición. Envidiaba a la mujer pública la frente de bronce del oprobio aceptado. Se sentía más mujer pública que ella, y tenía el disgusto de pasar por virgen. Había sido el tántalo del cinismo. En fin, en aquella hora, en aquella soledad, podía ser franco, y lo era. Sentirse sinceramente abominable. ¡Qué voluptuosidad! Clubin experimentó en aquel minuto todos los éxtasis posibles del infierno. Las cuentas atrasadas del disimulo le fueron saldadas. La hipocresía es un anticipo. ¡Satanás le reembolsó! Clubin se dio el embriagador placer de ser desvergonzado, habiendo desaparecido los hombres, y no teniendo allí más que el cielo. Se dijo. «Soy un miserable». Y quedó contento. Nada parecido había pasado jamás en una conciencia humana. Ninguna abertura de cráter es comparable a la erupción de un hipócrita. Estaba muy contento de que allí no hubiese nadie, y no le hubiera disgustado que hubiera habido allí alguno. Hubiera gozado en ser espantoso ante testigo. ¿Hubiera sido para él una dicha poder decir cara a cara al género humano? ¡Eres idiota! La ausencia de los hombres aseguraba su triunfo, pero lo disminuía. No se tenía más que a sí mismo para espectador de su gloria. El hallarse en la picota tiene su encanto. Todo el mundo ve que sois infame. Obligar a la muchedumbre a examinaros, es ejercer un acto de poder. Un presidiario, de pies sobre un tablado en medio de una calle, con la argolla de hierro en el cuello, es el déspota de todas las miradas que obliga a volverse hacia él. En su cadalso hay un pedestal. Ser un centro de convergencia de la atención universal. ¿Qué más hermoso triunfo? Forzar a que os miren la pupila pública, es una de las formas de la supremacía. Para aquellos cuyo ideal es el mal, el oprobio es una aureola. Desde allí se domina. Se está en lo alto de alguna cosa. Allí el hombre del oprobio se instala soberanamente. Un poste que el universo ve no deja de tener alguna analogía con un trono. Ser expuesto a la vergüenza es ser contemplado. Un mal reinado tiene vida evidentemente goces de picota. Nerón incendiando Roma, Luis XIV tomando por traición el palatinado, el regente Jorge matando lentamente a Napoleón, Nicolás asesinando a la Polonia en presencia de la civilización, debían experimentar algo de la voluptuosidad que soñaba Clubín. La inmensidad del desprecio causa al despreciado el efecto de una grandeza. Ser desenmascarado es una derrota, pero desenmascararse uno mismo es una victoria. Es una embriaguez, es una impudencia insolente y satisfecha, es una desnudez desatentada que insulta todos los pudores. Suprema felicidad. Tales ideas en un hipócrita parecen contradictorias, y no lo son. Toda la infamia es consecuente. La miel es hiel. Escobar confina al marqués de Sade. Prueba, Leotadio. El hipócrita, siendo el malvado completo, tienen sí los dos polos de la perversidad. Es por un lado falso sacerdote, y por el otro cortesano. Su sexo de demonio es doble. El hipócrita es el espantoso hermafrodita del mal. Se fecunda solo. Se engendra y se transforma él mismo. Le queréis encantador, miradle. Le queréis horrible, volvedle de otro lado. Clubín tenía en sí toda esta sombra de ideas confusas. Las percibía poco, pero gozaba de ellas mucho. Una procesión de las llamas del infierno, vistas en medio de la noche, era la sucesión de los pensamientos de su alma. Clubín permaneció por algún tiempo en sus delirios. Contemplaba su honradez del mismo modo que una serpiente contempla la vieja piel de que se ha desprendido. Todo el mundo había creído en su honradez, y hasta él mismo había creído algo en ella. Soltó una segunda carcajada. Iban a creerle muerto, y estaba rico. Iban a creerle perdido, y estaba salvado. ¡Qué buen chasco dado a la estupidez universal! Y en esa estupidez universal estaba comprendido Rantaine. Clubín pensaba en Rantaine con un desdén sin límites. El desdén que a la garduña inspira el tigre. Él, Clubín, había llevado a cabo la evasión que no pudo realizar Rantaine con buen éxito. Rantaine se iba chasqueado, y él desaparecía triunfante. Había reemplazado a Rantaine en el hecho de su mala acción, y quedó para él el galardón. En cuanto al porvenir, no había formado aún ningún plan preciso. Le bastaba saber que en la caja de hierro encerrada en su cinto tenía sus tres billetes de banco. Tomaría otro nombre. Hay países en que sesenta mil francos valen seiscientos mil. No sería una mala solución ir a uno de ellos a vivir honradamente. Con el dinero cogido al pícaro Rantaine. Especular, entrar en los grandes negocios, aumentar su capital, hacerse verdadero millonario, tampoco eso sería malo. En Costa Rica, por ejemplo, como entonces principiaba el comercio del café, había probabilidades de ganar toneles de oro. Eso lo vería luego. Tiempo tenía para pensar en ello. Por de pronto, lo difícil estaba hecho. El gran negocio era despojar a Rantaine y desaparecer con la duranda. Ya lo había conseguido. Lo demás era sencillo. En lo sucesivo no era posible ningún obstáculo. Nada había que temer. Nada podía sobrevenir. Iba a ganar la costa. A Nado. Llegaría a Plainmont de noche, escalaría el acantilado, se dirigiría a la casa hechizada, entraría en ella sin pena por medio de su cuerda con nudos oculta de antemano en un agujero de la roca, hallaría en la casa hechizada su maleta que contenía vestidos secos y víveres. Allí podría aguardar, estaba informado de todo, no transcurrirían ocho días sin que contrabandistas españoles, probablemente Blasquito, tocasen en Plainmont. Por algunas guineas se haría transportar, no a Torbay, como había dicho a Blasco para desorientarle y desviar las conjeturas, sino a Pasajes o a Bilbao. De allí ganaría Veracruz o Nueva Orleans. Entretanto, el momento había llegado de echarse al mar. El bote estaba lejos. Una hora de natación era muy poca cosa para Clubin. Una milla solamente le separaba de la tierra, puesto que se hallaba cerca de los anois. A tal punto estaba Clubin de sus propósitos, cuando se rompió la niebla y apareció el formidable Peñasco Dubres. 7. Lo inesperado interviene. Clubin, sobresaltado, se quedó mirando. Aquel era indudablemente el escollo aislado. Era imposible equivocarse respecto de aquella silueta disforme. Los dos dubres gemelos se levantaban horriblemente, dejando ver ante sí, como una trampa, su desfiladero. Aquello parecía la ladronera del océano. Estaban muy cerca. La niebla les había ocultado, como un cómplice. Clubin, en medio de la niebla, había equivocado el rumbo. No obstante toda su atención, le había sucedido lo que sucedió a dos grandes navegantes, a González, que descubrió el cabo blanco, y a Fernández, que descubrió el cabo verde. La bruma le había extraviado. La bruma le había parecido excelente para la ejecución de su proyecto, pero tenía sus peligros. Clubin se había desviado hacia el oeste y se había equivocado. El pasajero guernesiano, creyendo reconocer los anoís, había determinado la evolución final. Clubin había creído en callar en los anoís. La duranda, abierta por uno de los bajos del escollo, no estaba separada de los dos dubres sino por algunos cables. A doscientas brazas más lejos, se percibía un cubo macizo de granito. En los bastiones escarpados se distinguían algunas estrías y algunos relieves a propósito para el escalamiento. Las esquinas rectilíneas de aquellas rudas murallas cortadas en ángulo recto hacían presentir una meseta en su cumbre. Aquel cubo macizo era lome. La roca lome era más alta aunque las rocas dubres. Su plataforma dominaba su doble punta inaccesible. Aquella plataforma, que se desplomaba por los bordes, tenía un entablamento y no sé qué regularidad escultural. No se podía imaginar otra cosa más aflictiva y más funesta. Las oleadas se plegaban tranquilamente ante las cuadradas superficies de aquel enorme peñón negro, especie de pedestal para los espectros inmensos del mar y de la noche. Todo el conjunto estaba como estancado. Apenas se notaba un soplo en el aire, una arruga en la ola. En aquella muda superficie del agua se adivinaba la vasta vida anegada de las profundidades. Clubín desde lejos había visto muchas veces el escollo dubres. Se convenció de que él era el que tenía a la vista. No podía dudar. La peripecia era brusca y horrible. Los dubres en lugar de los anoís. En vez de una milla, cinco leguas de mar. Cinco leguas de mar. Imposible salvarlas a nado. La roca dubres, para el náufrago solitario, es la presencia, visible y palpable, del último momento. Prohibición absoluta de llegar a tierra. Clubín se estremeció. El mismo se había metido en la boca de la sombra. No le quedaba más refugio que el peñasco Lome. Era probable que por la noche sobrevendría la tempestad, y zozobraría el bote de la duranda, estando sobrecargado. No llegaría a tierra ningún aviso del náufrago. Ni siquiera se sabría que Clubín había quedado abandonado en el escollo dubres. No le quedaba otra perspectiva que morir de frío y de hambre. Sus setenta y cinco mil francos no le darían un bocado de pan. Todo el andamio que había levantado había servido para edificarse su ruina. Era el arquitecto laborioso de su catástrofe. No había recurso ni salvación posible. El triunfo se hacía precipicio. En lugar de la evasión, la captura. En lugar del próspero porvenir, la agonía. En un abrir y cerrar de ojos, en el tiempo que tarda en desaparecer un relámpago, toda su construcción se había desplomado. El paraíso soñado por aquel demonio había tomado su verdadera forma, el sepulcro. Se había movido viento. La niebla, sacudida, taladrada, arrancada, se dispersaba por el horizonte dividida en informes pedazos. Todo el mar reapareció. Los bueyes, más y más invadidos por el agua, seguían mugiendo en la sentina. La noche se acercaba, y probablemente la tempestad. La duranda, movida poco a poco por la marea creciente, oscilaba de derecha a izquierda, después de izquierda a derecha, y empezaba a girar alrededor del escollo como alrededor de un eje. Se podía presentir el momento en que una ola la arrancara y la arrastrara al fondo. Había menos oscuridad que en el momento del naufragio. Aunque era más tarde, se veía más claro. La niebla, al marcharse, se había llevado una parte de la sombra. El oeste estaba enteramente despejado, sin una sola nube. El crepúsculo tiene un gran cielo blanco. Este vasto resplandor alumbra el mar. La duranda había quedado encallada en plano inclinado de popa a proa. Clubil subió a la popa que estaba casi fuera del agua. Fijó en el horizonte su mirada. Es propia de la hipocresía la esperanza. El hipócrita espera. La hipocresía no es más que una esperanza horrible, y el fondo de aquella mentira se compone de esta virtud convertida en vicio. Parece extraño que en la hipocresía haya confianza. El hipócrita se confía no se quede indiferente en lo desconocido, que permite el mal. Clubin miraba la extensión. La situación era desesperada, y su alma siniestra no lo estaba. Él se decía que después de aquella larga niebla los buques, que bajo la bruma se habían quedado al pairo o anclados, emprenderían de nuevo su camino, y alguno tal vez se descubriría en el horizonte. Y, en efecto, apareció una vela. Venía de la parte del este e iba hacia el oeste. Al acercarse, se distinguió la complicación del buque. No tenía más que un palo, y estaba aparejado de goleta. El bauprés era casi horizontal. Era un falucho. Antes de media hora, costearía de bastante cerca el escollo Dubres. Clubin se dijo, «Me he salvado». En un minuto como aquel en que se llaba, no se piensa por de pronto más que en la vida. Aquel falucho era tal vez extranjero. ¿Quién sabe si era uno de los buques contrabandistas que iban a Plainmont? ¿Quién sabe si era el mismo Blasquito? En tal caso, no sólo salvaría la vida, sino que también la fortuna, y el encuentro del escollo Dubres, acelerando la conclusión, suprimiendo la necesidad de esperar en la casa encantada, desenlazando en alta mar la aventura, habría sido un feliz incidente. Toda la certeza del éxito volvió a entrar frenéticamente en aquel ánimo sombrío. Es cosa rara la facilidad con que los malvados creen que el buen éxito les corresponde, que se les debe como de derecho. No había aquí hacer, más que una cosa. La Duranda, varada en los peñascos, mezclaba su silueta con la de éstos, se confundía con sus dentellones, de los cuales era sólo un lineamento más. Allí estaba indistinta y perdida, y no bastaría, en lo poco que quedaba de día, para llamar la atención del buque que iba a pasar. Pero una figura humana, destacándose en negro sobre la blancura crepuscular, en pie encima de la meseta del peñascolome, y haciendo señales de auxilio, sería sin duda alguna percibida. Se enviaría una lancha para recoger el náufrago. El peñascolome no se hallaba más que a doscientas brazas. Alcanzarlo a nado era sencillo, escalarlo era fácil. No había un minuto que perder. Estando en la roca la proa de la Duranda era de lo alto de la popa, y del punto mismo en que se hallaba Clubin, de dónde debía éste echarse al agua. Empezó por echar una sonda, y reconoció que debajo de la popa había mucho fondo. Las conchas microscópicas de foraminíferos y de policistineas que se pegaron en el siebo de la sonda estaban intactas, lo que indicaba que había allí espacios muy huecos en que el agua, cualquiera que fuese la agitación de la superficie, estaba siempre tranquila. Clubin se desnudó, dejando su ropa en la cubierta. Ya encontraría otra en el falucho. No conservó más que el cinto de cuero. Cuando se hubo desnudado, llevó su mano al cinto, lo sujetó bien, palpó en él la caja de hierro, estudió con una rápida mirada la dirección que tendría que seguir por entre las rompientes y las olas para ganar el peñasco el lome, y después, echándose de cabeza, se sumergió. Como caía de muy alto, se sumergió profundamente. Penetró muy a fondo por debajo del agua, alcanzó el fondo mismo, faldeó un momento las rocas submarinas, después hizo un sacudimiento para subir a la superficie. Entonces, sintió que le hacían de un pie. . . Gracias.